Buenas noches amigos. Este es Manuel Hung de Fox 69 Noticias en Springwood. Esta noche te ofrecemos una mirada interna a una historia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. La semana pasada, el famoso rapero Trap Maison demandó al conglomerado de entretenimiento Robb Stark Entertainment en un tribunal federal por infracción de derechos de autor. Maison afirma que Robb Stark Entertainment, en conjunto con el conocido colaborador de RCC y la compañía de producción privada Rees Media, utilizó ilegalmente más de 11 pistas en varias obras, incluyendo Trap Maison Radio, Trap Maison Radio 2 y This Edit Goes Hard. Condensed Text, Trap Maison, afirma que contactó a RCE antes de la demanda, solicitando 550ers por el uso de las 11 pistas. Gracias por ver el video.